Nuestra socia del día es la Fundación El Triángulo, una organización sin fines de lucro que desde hace 23 años atiende a niños y jóvenes con retardo mental y síndrome de Down. Además les brinda una educación de primera calidad. La Fundación El Triángulo fue creada por tres madres de familia que creíamos en que nuestros hijos necesitaban una mejor, necesitaban educación y justo las tres logramos crear la Fundación El Triángulo hace muchísimos años y esto nos ha ayudado a que la Fundación siga creciendo de acuerdo a cómo van creciendo nuestros hijos. Siempre hemos pensado que las artes escénicas es algo muy importante en las personas con discapacidad. Por esa razón hace más de 16 años empezamos a hacer obras de teatro pequeñas que llamaban muchísimo la atención y nos dimos cuenta que nuestros alumnos estaban muy contentos, se motivaban mucho el rato de un aplauso y de poder estar en escena. Y fuimos fomentando esto con buenos profesores de artes escénicas hasta que hace 7 años e hicimos la obra de teatro sueños. Que ya ha alcanzado las tres temporadas y con la que han realizado giras a nivel nacional e internacional. Bueno, el elenco de esta obra de teatro sueños es un elenco de más de 100 personas con discapacidad en escena. Ellos reciben talleres en la Fundación de Danza de Teatro y la obra de teatro es una realización de estos actores ya que han tenido una trayectoria y una formación. Entonces, bueno, la obra de teatro está desde el 2009, es una obra que mueve muchas emociones y nos piden. Entonces, claro, nosotros tenemos que cumplir con el público y mostrar estos talentos que dignifica muchísimo esta actividad para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, vamos a estar en el Teatro Nacional el próximo 26 de noviembre a las 7 de la noche. Así que los esperamos. Las entradas están a la venta en Ticket Show. También se pueden adquirir en Fresh Floor llamando al número de teléfono 248-4481.